¡Voy! 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 La lucha Cuando en la noche amanece el día luna Cuando perda se baña Entre su estrella Mi corazón se desvierta y el alma de mi fantasía se pone a cantar. Por ti, todo a todo la magia me hace sentir y siento dentro la fuerza que me hace vivir. Mi cuerpo vuelve a la vida, el duende y la magia, mi madre, de música bella. El carnaval con su duende alimenta, mi alma voluble de la vida, mi alma voluble de la verdad. Por ti, bajo la magia me hace sentir y siento dentro una fuerza que me hace vivir. Con mis ojos y te veo, mi tierra divina, no hay cosa buena Canta, tu timba, que niño, tu voz agua, te quiero cantar y soñar Oh, pinto a poco la magia, me hace sentir Y siento dentro la fuerza que me hace vivir Y suerte a la cara Y en plaza te espera por el mundo, una sonrisa, una cartera y un tinta Y en plaza te espera por el amor, te levanto tu cantar Y cantar No es una pena que la vida ya te espera, compartiendo entre la luz Por la cara mía en la alegría, déjate llevar Y vive en el mundo, una chiquita de los brazos tan tranquila Y con toda la cultura de libertad Fue caído en la alegría, déjate llevar Y en plaza, déjate llevar Y nunca llame en la alegría Y con toda la partida, ahí 그럴 Libertad, 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 libertad. ¡Gracias!